Me avisan Chiquito, la quita yo Eso era... Eso era MUTE Buenas chiquitín Bombay Esa era no sé quién Esa tampoco sé quién era Mierda No, yo he olvidado No, 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 párate, párate, te lo quito Yo abro con el glitch este de Trono De ponerlo en el piso Dale, abre, ya te lo quité Último en... 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 Bueno, bueno Pero bueno ¿Qué estás haciendo con ese Zengiz, mi loca? Uy, asomó el casquito ¿Estaban todos allá o qué? En torre ¡Ah! En torre, torre